Ajá, sí, yo creo que me meto por la puerta y ya está No sé qué hace ese... Oh, ok Adiós Buena Aguántala, que muy posiblemente piqué otra vez No Sí, había uno aquí, se movió Bueno, aquí van a hacer el sándwich Sí, estoy cubriendo, cubriendo Hay inhibidor de mute, necesitamos el tacho ya Cuento, vale Me tiré un C4 Doble C4, se gastó un C4 ya, eh Está el Mossy aquí jugándome agresivo Se ha movido ya Si alguien me puede cubrir acá, que los dos, no sé qué se fueron a hacer los dos allá Eh... Está uno atrás de la bomba De la típica bomba de A No, es que no podemos plantar Porque está uno atrás de la bomba de A Y aparte tengo uno en rojas, o sea, no podemos hacer el planto así Tengo al MUT aquí conmigo Necesito que jueguemos más agresivo, ¿sabes? Aguántala, aguántala El otro, ¿sabes? ¿tienen info? Aguántala, aguántala, aguántala Está en puente, sí, efectivamente No le piques, no le piques, voy a por él Le voy a poner nervioso Sí, sí, no le he alcanzado a dar el golpe Dude, ¿qué onda con esta gente, güey? ¿Qué onda con esta gente? Me regalaron prácticamente la ronda Ya, ya aprendí un poquito más a usar la montaña A ver, me dicen que si ganamos la segunda La tercera nos vamos full rush todos con escudo A ver, solamente hay tres, ¿vale? Ya no, el recluta ya no está Pero tres escudos, un Leon Y una Jhin yo creo que estaría perfecto para rushear O en vez de la Jhin una Doca, tal vez Pero digo, por rapidez o por cadencia Diría que esos Es que la Doca es básicamente también un Un operador de tiro a tiro Y para meterse rushe tampoco nos sirve tanto Leon y Doca Mira, esa es una muy porca Leon, Doca y Blitz es una La cosa más horrorosa que puede hacer la gente, ¿sabes? Eso a mí me daría hasta asco ganar así Vale, emoción otra vez Uno de los que falta es Valkyria Valkyria y no sé quién es el último Ah, guarden, no, no traen Bandit No traen Bandit Si quieres cámbiatelo Ajá Vale ¿Cuál es el otro escudo? Es Montaña Clash y el otro Blitz, el que ciega Básicamente Bueno Son, son Falta también, faltaría el de Fuse Fuse también tiene escudo Pero pues es tontería llevar a Fuse con escudo actualmente Ahorita hay siete personas, güey Queda de noche Ahorita son siete Pero normalmente de media hay más de diez a prox O sea, cuando es temprano Vale, a ver Buenísima Aguántalo, no me diste tiempo ni de apoyarte Vale Sí, está por aquí Hay una bomba de A Si evitan que se me puse Voy a intentar sacar otra celda, escálleras No, no Me va a atacar Hijo de su madre No me imagino que fuera Oryx Muerto Oryx Buenísima, buenísima Uno por uno No, es el Ah, sí Pero el problema es que le tienen la cámara, ¿sabes? ¿Tienes un dron o algo que puedas tirar? ¿Te va a salir otra vez? Sí, puedes tirar un dron a pasillo para poderte apoyar Viene por abajo, creo No hay nada de info Mueve el dron al sex y te lo cubrimos, ¿va? Ahí lo tengo De momento no se ha metido la bomba Está por pasillo Está atrás de la bomba Me rompió el dron ¿Va por tu derecha? Corre, 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 corre Viene de afusear Qué buena, qué buena Bien aguantado Ah, ok Nice Ah, vale Buenísima Dice En mi mente me hice la animación de Cuando atacó el Oryx Dude, es que No me imaginé que fuera a estar ese ahí, ¿sabes? No vi Bueno, sí vi al Oryx Pero pensé que iba a estar por afuera No me, no En mi cabeza no me acordé que Que era esto del Va Ok, bueno Mira, yo quería acabarla con montaña Pero mira, va Carga de devolución o humos No, humos Por si acaso Ah, bueno Hubiera salido Mejor yo creo que Si no hubiera salido Si no hubiera salido Lo de Lo del De este El Oryx, ¿saben? Ahí fue la tontería Pero mira Otro dato aprendido Supongo que ahora Que ahora sí van a ir abajo Entonces Es que no sé cómo van a jugar O sea Llevan muchos de cuatros Thorn Ok Voy a cambiar de spawn Está más mamado el Oryx que montaña Echale, sí Bueno, es que Oryx, güey O sea Si nos vamos en plan al realismo Oryx pesa como 150 kilos o algo así, güey Y es de puro músculo, el cabrón Montaña pesa un chingo Pero porque trae el escudo Porque trae el blindaje Y todo esto ¿Sabes? Oryx está hecho para eso Oryx fue originalmente pensado Para hacer un Para hacer un Counter de De montaña, ¿sabes? Porque normalmente Si había un Romer Y había un montaña Prácticamente era de que Se lo comía Antes de poder hacer algo Pues hay que ver Por dónde vamos a rushear Primero, güey Tiraron C4 desde aquí Desde arriba ¿Hay trampas o algo? Uy, no Tiré Aprovecho de rushear con Amaru Aprovecho de rushear con Amaru No sé qué hace el Amaru Eh, no hay info, eh No tengo nada de info yo Están unas escaleras Y el otro Creo que en amarillas Atrás de ti ¿Cómo no se vieron uno al otro, güey? Ni se escucharon No, no, no Sí, sí Buena, buena A ver, si tienes un drone, güey Droneale al random este Porque Creo que están escaleras Mira escaleras principales Si no, a lo mejor ya está en punto Sí, lo más probable es que está en bomba Mete drone Sí, están amarillas Tira a Leon si puedes Ok, flashes entonces Para que este güey se meta a plantar Está Nada más, cúbrele Buena, nice Qué buena Bueno, gente A ver Esta partida Digo, esta ronda con Blitz No sé cómo salió así Pero al menos El haber matado a El haber matado a Lorix así, güey Al momento de que O sea, el metacleo Golpearle yo también Pues salió Dice Pero en su tarjeta de presentación Parecía un trompo Sí, es que se ve flaco, güey Pero creo que mide como O sea, mide creo que dos metros Y pesa un chingo De hecho, bueno No lo puedo ver ahorita desde aquí Pero puedo Pero puedo verlo En la Sabes, en el menú Ahorita lo checo A ver Solamente cuestión de que salga algo decente con la clase Y se puede Aquí voy a jugar mucho A darles información a ustedes, eh También cúbrenme de otros lados ¿Dónde juego yo? ¿Puente o O brecha? Porque bueno Brichar nos van a brichar Entonces su músculo está más grande que mi cabeza Güey Está más grande que mi cabeza Y vaya que yo soy el cabezón ¿Sabes? Vale Aquí, perfecto Podríamos hacer la guarra, ¿saben? La de yo quedarme De espaldas Y en cuanto veamos a un wey Que nomás me levanto Y ya le dan Pero Voy a hacer Thorn Atínale, compadre Buenísimo ya, por lo menos Vale, voy a cerrar puntos Lo más importante Sí, o sea Dude Sí, nos vamos al realismo Oryx está Chetadísimo en cuanto a músculo ¿Sabes? Vale, perfecto Vale, perfecto Pues voy a andar Yo creo que por toda esta zona Yo al menos Dice ¿Pero a qué sirve tanto músculo Si lo matan en unas balitas? Hombre, pues sí ¿Solis está con nosotros? No, verdad Es el random Uy No me jodas Que la finca nos ruso Desde abajo, güey Ah, no Desde las calas de Inempresora Buena Otro más, eh Buena Tengo un info de rojas, eh El random está Uy En brecha, en brecha Buena, buena, buena El último está en brecha No, queda el random Queda el random No hay nada de info Para darle Se puede ir a curar fácilmente Pero ¿Dónde están las conas? No sé qué hacer Me está poniendo muy nervioso, eh Tiene el Sedax Pero No sé qué hace La verdad Ah, se está curando El Blackbeard Estas eran de él Tenemos la cámara Para decirle Está aquí mirando Desde abajo Pues nada Queda esperar Nada más Flash Va a agarrar el Sedax Lo vio Lo vio, lo vio Men Que se la haya sacado Sí, güey Dude Vale, nada Se sube esto Tenemos contenido Por mañana Buena